¿Qué pasa, hija mía? No espíes por los rincones, no es cortes. Puedo pensar que no tienes modales. Ahora, estás aquí porque estás enamorada de un humano, del príncipe ese. Y no te culpo. ¡Qué ejemplar, linda! Bueno, pececita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. ¿Y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña, eso hago, para eso vivo. Para ayudar a almas en infortunio como la tuya. Sola, triste y sin tener con quién contar. Yo admito que solía ser muy mala, no bromeaban al decir qué bruja soy. Pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé, que firmemente arrepentida estoy. Cierto es, por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí. Y últimamente no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión patético. Pobres almas en desgracia, que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas. Vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado, que el precio no han pagado. Y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado.